¡Compañeros! ¡Negro Cuella! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas para ustedes! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas para ustedes! ¡Vamos a ver si hay seminores que le van a la esquina! ¡Vamos a ver si hay seminores que le van a la América! ¡El América y el América que se va a dar! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas para ustedes! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas para ustedes! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas! ¡A nuevo tr mis genios! ¡Vamos a continuar teniendo más luchas programadas! La Fuerza, su señora. Una Fuerza, la Fuerza, la Fuerza, la Fuerza. Una, dos, tres. La Fuerza, la Fuerza. Por acá nos dicen que arriba León Arriba León Arriba todos los panzas verdes Ahora con ustedes El que traicionó a su mamá Y con ustedes El que hace traición a la fiesta y a la fiesta El granor Y con ustedes El prioridor Y ahora ¡Gracias! 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 ¡Los nuevos! Hoy que no ha ido lo mejor es que le están dando la mano en su cinturón levanta su cinturón también ¡Está todo listo para levantar esta lucha de pareja! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos! ¡Vamos a la ruta! ¡Ruta! 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 ¡Rota! A ver, que se pueden alzarte, señoritas. Si quieren si no ven las tuyas. ¡Órale, pinche gato y montaneada! ¡Gracias! 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 ¡Ahora apoyan los técnicos! ¿Dónde están las armas? ¡Gracias! 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 ¡Vamos luego! ¡Vamos a pedirle a gente mucho cuidado con los pueblos! ¡Vamos a pedirle a los pueblos! ¡Vamos a pedirle a la gente que tenga mucho cuidado con los luchadores! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un ratito vamos a seguir con este corneo de parejas. ¿Ya se lloramos? Vamos a pedirle a los niños, si alguien nos ayuda a controlar a los niños ahí en el ring. A ver, guardo por ahí, controlen a los niños. Se suban uno por uno, así, tranquilo. Mátanos, de favor. Vamos a pedirle por ahí a los niños, a sus papás. En este momento ya está subiendo guapo por ahí. Éstamos para abajo, poco a poco. Y vamos a dar alcance que suban, pero de a poquitos. Uno, dos, un minuquillo y que se bajen para que no se vayan a lastimar. Por motivos de seguridad, por motivos de aseguranza también. Aseguranza nos dobra un buen billete. Nos preguntó si van a visitar el medio. Dijimos que eran más o menos los ilustadores. Son dos ilustadores que tenemos. Agradeciéndoles que si se quieren tomar una foto, me rindo. Los pidenle permiso a Guapo. Sí, ahí nos está controlando nada más para que no se vayan a pegar los niños y no se vayan a dar un mal golpe. Bueno, los pijarrones allá, los pijarrones están en la cocina. Las máscaras están acá de este lado en una mesa. Nos están diciendo que el Chico Suave tiene sus playeras, vendiendo sus playeras por allá en un lado, de aquel lado de la mesa. Está el Chico Suave está vendiendo sus playeras. La gente que la acompaña. Parece que cinco de la grupo por ahí. Pero solo ven a swip pero fuera. ¿Dónde está el Chico Suave, que te va a dar viendo sus playeras? Hay una persona del Chico Suave un chico. No te voy a acceder en un lado de Michael. Ahí está el Chico Suave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!